Bienvenidos al Venezolano Hoy, yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano en Bogotá y formo parte de la gran familia del grupo editorial El Venezolano. Hoy tendremos una conversación, tendremos el privilegio de conversar con Pilín León. Pilín se ganó la corona de Mismundo para Venezuela en 1981, es presidenta de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla y coordinadora adjunta de Coalición por Venezuela. De manera que tendremos realmente, como dije en esta introducción, el privilegio y el gusto de conversar con Pilín León, quien vive en Barranquilla desde hace 10 años aproximadamente, es líder, Pilín, de la comunidad de venezolanos en Colombia, preside, como dije, la Asociación de Venezolanos en Barranquilla. La verdad que hoy tuve la oportunidad de conversar con ella, estaba muy entusiasmada esta mañana haciendo seguimiento a la conferencia internacional en Bruselas, ya creo que tenemos a Pilín con nosotros, no podemos, aquí estamos con Pilín. Vamos a, estamos esperando conexión con Pilín desde Barranquilla, ya la vamos a tener, estamos realmente, ¡Pilín! Buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida al venezolano hoy, Pilín, realmente es un gusto y un placer conversar contigo, tú estás guapísima, Pilín, déjame decirte que te noto guapísima. Pilín, entremos en materia de una vez, ¿por qué tú vives en Colombia? ¿Desde cuándo y por qué Barranquilla? Mira, vivimos aquí, José Ramón, hace 11 años, yo creo que pocos tuvimos la visión hace 11 años de todas las catástrofes que iban a poder pasar en Venezuela, en los últimos años, pero para nosotros cada vez, o sea, digo nosotros, mi familia, mi esposo y yo, el cerco de persecución se nos fue cerrando, mi esposo también fue muy activo en la oposición venezolana, incluso firmó todo cuanto referéndum y posadía, pues todos, o mucha gente conoce mi actividad en Venezuela contra Hugo Chávez Frías, y pues cada vez las cuestiones se nos iban cerrando más, o sea, menos oportunidades de trabajo, mi esposo fue por muchos años contratista de PDVSA, no podía ya firmar un contrato, no podía entrar a ver sus obras, entonces, bueno, había que darle de comer a los hijos, había que proveerle seguridad, y él fue el que decidió Barranquilla, vino a Colombia, y estudiando en las ciudades, pues encontramos aquí una ciudad agradable para vivir, una ciudad abierta, una ciudad de una gente hermosísima, muy alegre, y que le tiene mucho cariño a los venezolanos, entonces, nos recibieron con las puertas abiertas, y bueno, aquí estamos, 11 años ya. 11 años. Pilín, pero de lo que estás narrando, tu esposo sufrió como esta suerte de contratiempos, y tú, en lo personal, a Pilín León, posterior a lo del buque, Pilín León, tú públicamente te pronunciaste en contra del gobierno de Hugo Chávez, y ahí empezaron tus problemas, según entiendo. Sí, sí, realmente, tú sabes que yo le tengo mucho respeto, Ay, perdón, mucho respeto al pueblo, perdón, que esta base chica no está muy bien. Estamos en vivo y todas las cosas pasan. Mucho respeto a mi pueblo venezolano, mi gente, como dirían los políticos de las bases, siempre han sido gente muy cariñosa, muy queridos con sus personas públicas, ¿no? Así es. Pero de manera oficial en los otros estratos, pues ya uno empieza a ver que muchas cosas se te van trancando, ¿no? Los trabajos de mi empresa, amenazas a los clientes, y tú veías que ahí no había futuro, ¿no? Absolutamente ningún futuro. Incluso mi esposo y mis hijos estuvieron, yo en ese momento no estaba, yo estaba en una reunión con la gente del petróleo, justamente. ¿Se acuerdan ese movimiento? Gente del petróleo, toda la cosa. Yo tenía unas reuniones con ellos, asistíamos a unos foros, dábamos una charla, nos reuníamos para darnos ánimos entre todos, y mi esposo y mis hijos se fueron a unas manifestaciones, tú sabes que uno hacía plantones en la Plaza Altamira, y bueno, ellos se retiraron de allí, se fueron a la casa, los niños tenían hambre, qué sé yo, y ese día fue el día de la masacre, aquella del loco que se puso a disparar. Aquella de la noche del tiroteo. Imagínate, feliz. Señor. Entonces uno dice, ¿en qué país de locos estamos, no? Imagínate. Y cuando tú crees que las cosas no se pueden poner peores, llegamos a este momento, ¿no? Yo siempre le dije a mi esposo, yo voy a ser la última, que cuando, o sea, la última que se vaya del país, cuando ya del país no le quede más nadie, yo apagaré la luz y cerraré la puerta. Pero fíjate que el mundo da muchas vueltas, y cuando uno tiene hijos y uno piensa en sus hijos, cuando uno piensa en alimentar a sus hijos, cuando todas las puertas se te cierran porque no consigues trabajo, porque mi esposo tampoco conseguía trabajo, porque los niños van a la universidad ya. O sea, hay tantas cosas que pones en la balanza. Dije, bueno, nos vamos, pero yo sigo pegada a mi Venezuela, sigo luchando desde donde esté. Y desde el primer día que llegué, la primera concentración que hubo acá, ahí asistí y luego empecé yo a convocar las concentraciones para manifestar y para dar a conocer la situación que estaba pasando en Venezuela. Sí, sí, justamente ya vamos a llegar al punto de tu liderazgo en la comunidad venezolana en Barranquilla y en Colombia. Pilín, ¿y tu vida en Colombia estás? ¿Tu esposo es venezolano? ¿Tus hijos viven contigo en Barranquilla? ¿Cómo es tu vida en Barranquilla? Mi esposo es venezolano, nacido en Maracaibo, criado en Maracay. Nos conocemos desde toda la vida, desde el colegio, desde el liceo. Estudiamos los dos en el liceo, un poco así. Y bueno, y ya son muchísimos años entre noviazgo y matrimonio, ya van unos cuantos. Mis hijos son tres hombres hermosos, los tres casados ya. El mayor vive con su esposa y mi nieta, ahorita en Barranca Bermeja, por trabajo. Mi hijo segundo vive acá con su esposa, que están esperando bebé para cualquier momento, a partir de ahora. ¿Vas a ser abuela? ¿Vas a ser abuela, Pilín? Otra vez. Mi segunda nieta. Mi segunda nieta, sí. Va a ser niña también. Y mi hijo menor, bueno, desde que se graduó, ha estado yendo y viniendo, y trabajando primero en Estados Unidos, ahora está en Canadá con su esposa. Y allá está. Allá está tranquilo, gracias a Dios. Canadá es un país hermoso, que recibe a los migrantes con las puertas abiertas. Así es. Y ahí se están desarrollando. Sí, qué bueno, Pilín, que entonces has podido en este tiempo establecerte Barranquilla. Barranquilla realmente es una ciudad muy bella, parecida a Maracaibo, si es que nos atrevemos a hacer como una similitud. Yo soy maracucho y la oportunidad cuando visité Barranquilla realmente me llevó a la tierra natal. Pilín, volvamos de nuevo a Venezuela. Pilín, tú escribiste una carta que la leí hace pocos minutos en la revista Semana que decía algo así como dirigida a Nicolás Maduro, que decía, mijito, vete del país, donde le dices incluso a Nicolás Maduro que tú repudias sus acciones, su terrorismo. Pilín, cuando escribiste eso, ¿sabes si Maduro la leyó? Yo no, no, la verdad es que no sé si la leyó, pero yo casi estoy segura de que él sabe que, que, que le escribí en algún momento algo, porque mi posición siempre ha sido esta y nunca, y nunca la he cambiado. Y en muchos, eh, eh, medios oficialistas publicaban las concentraciones que nosotros hacíamos acá en Barranquilla y las cosas que se hacen acá en Colombia. Yo sí espero que la haya leído, ojalá la haya leído, eh, y si no la ha leído, pues ahí la tiene en mi Twitter, ahí está. Tú me dijiste que la tiene fijada en el Twitter, me dice. Sí, pero fíjate lo curioso de esto, eh, el, el diario del tiempo nos pidió a algunos venezolanos que le escribiéramos algunas notas a, a Maduro, o al gobierno, o, o cómo veíamos nosotros la situación en Venezuela, que, que expresáramos nuestro sentir. Y he escogido a algunas, algunas personas. Y resultó que, yo escribo mi carta, la mando a la dirección del tiempo, donde, donde me piden que la dirija, y no formó parte del reportaje. Algunas frases formaron parte de ese reportaje, pero me la publicaron completa. Sí. Como, como si yo fuera un columnista, de, 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 de la, del diario. Sí. Sí. Y, y eso me llenó de mucha satisfacción, porque, porque sé que en esa, en esa carta mucha gente se ve reflejada. Y son cosas que mucha gente le quisiera decir en su cara. Y, y pues un día agarré y yo se las escribí. Se las escribí, me salió de lo más profundo, y se las escribí y dije, esto es lo que yo te tengo que decir. Y en resumen, ¿qué le dices ahí? ¿Qué le dices en resumen, Pilín, brevemente? ¿Cuál fue el mensaje que tú le quisiste transmitir a Nicolás Maduro en esa misiva? Yo le digo que simplemente él es el mal para Venezuela, que él no está haciendo nada allí, lo que está es destruyendo el país, y que mejor para él es irse, mejor para él. O sea, incluso yo le escribí hace, hace algún tiempo ya. Sí. Todavía le conservaba tal vez algún porcentaje de favorabilidad, y ahora yo creo que está en números negativos Nicolás Maduro. Entonces, prácticamente le digo, vete antes de que no te, te repudie todo el mundo, ¿no? Porque todavía sabemos que quedan uno que otro por ahí que lo sigue. Yo creo que en la cúpula oficialista no es que lo quieran mucho, pero están ahí por intereses. Así es. Por otras cosas, pero yo prácticamente le digo antes que te deteste todo el mundo, mejor vete, deja las cosas como están, otro se ocupará de arreglarlo todo. Sí, bueno, queda claro el mensaje, Pilín. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de leer la carta y ya el mensaje tuvo muy sentido. Creo que ahí estamos representados muchos venezolanos en esa carta que le estaba dirigiendo a Nicolás Maduro. Pilín, Maracay, ¿desde cuándo tú no vas a Maracay? Tu Maracay querida. Mi Maracay querida, yo no voy a Maracay hace muchísimo tiempo. Yo creo que más de ocho años. Más de ocho años. Tu familia está allá. ¿Has contacto con Maracay? ¿Tienes hermanos? ¿Llamas? Mi hermano, yo tengo un solo hermano. Mi hermano vive en Houston. Hace ya bastante tiempo, pero tengo familia todavía. Nosotros somos una familia muy unida. Mi familia extendida, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá. Todavía me queda mucha gente en Maracay. Yo a Maracay la adoro. Maracay es los recuerdos bonitos de la infancia. Y siempre andamos recordando cosas de Maracay. Sí. Y todavía tengo contacto con mi colegio, todavía tengo contacto con mis amigos del liceo, aunque ya creo que de los del liceo, de los más cercanos, creo que ninguno ya es... No mentira, sí. Un par de días en Maracay todavía, pero sí, todavía me queda gente. Mi mamá estaba aquí conmigo, pero con esto del COVID se quedó varada en Houston con mi hermano, porque no se puede regresar a Colombia con los vuelos suspendidos por la pandemia. Pero sí, todavía imagínate. Nosotros somos una familia enorme. Sobre enorme. Pilín, ahora pasemos un poco al tema de tu liderazgo en la comunidad migrante venezolana acá en Colombia. ¿Cómo nace en ti esa iniciativa? Tú llegas a Barranquilla, una figura pública, ex Miss Universo 1981, y estás en Barranquilla. ¿Cómo nace en ti esa iniciativa de colaborar y ayudar a tus compatriotas? Porque no necesariamente tenías la necesidad de hacerlo o tuviste la posibilidad de hacerlo o no, y lo hiciste. Y de una manera realmente muy admirable, yo debo decir, Pilín León es amiga de la Casa del Venezolano Colombia. Cuando el año pasado nosotros publicamos el impreso, tuve contacto con Pilín, fue muy abierta con el proyecto y la verdad que el trabajo le ha hecho seguimiento y Pilín es un referente importante y además un referente con el interés verdadero de ayudar a la comunidad venezolana. ¿Cómo nació eso en ti? Miren, yo recién llegada aquí con una amiga, asistimos a unas primeras convocatorias que se hicieron de manifestaciones públicas en la Plaza de la Paz, que llaman acá en Barranquilla. Luego empecé a conocer más personas, más venezolanos, me reconocían en la calle, acá en las épocas del mismo mundo mío, pues se veía en mi Venezuela, se veía en mi mundo, se veía en mi universo acá en Colombia. Mucha gente de mi generación me recordaba y por una amiga de una amiga me contactan desde Caracas para ver si yo podía empezar a organizar a esta diáspora pequeñita que apenas estaba llegando a Barranquilla para manifestarnos en contra del gobierno. Yo le dije, ¿cómo no? Claro que sí, me hice de unas amigas, hacíamos reuniones pequeñitas, esas reuniones fueron creciendo y se fueron sumando personas y tú sabes que todo va decantando. Al final quedamos Juan Carlos Villori y yo dirigiendo como estas convocatorias y un día nos llaman de Caracas y nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos tener fortaleza y tener los representantes para las elecciones cuando Capriles fue candidato contra Maduro y necesitamos que ustedes sean los que organicen esto o tú seas lo que sea. Juan Carlos, tú te pones por aquí, tú te pones por allá. Mi hijo estaba en la, mi hijo menor estaba en la parte de comunicaciones, montamos un centro de comunicaciones con tres computadores prestados, el de mi hijo, el mío, no sé cuánto, para escanear en la oficina de mi esposo este, la abrió. Te entregaste a la campaña, Pilín, te entregaste a la campaña con Capriles. Claro, y sobre todo a promover que los venezolanos que estuvieran en el exterior se inscribieran en el CNER y votaran. Claro. Porque es que el censo, el censo del consulado era mínimo aquí en Barranquilla y este es un consulado que atiende Santa Marta, que atiende San Andrés y Providencia, o sea, tiene un buen territorio. Entonces, nos abocamos a eso, el día de las elecciones con las actas que para los de la oposición, para los del gobierno, en ese momento había un consul, Nelson, de la parte del oficialismo, por supuesto, que era el consul, pero un señor de verdad bastante ecuánime, con el cual pudimos establecer una buena comunicación, unas buenas relaciones en el mayor respeto, ¿no? Por su trabajo y el trabajo nuestro y tal cual, dame mis actas, él tuvo copia del acta, mi copia del acta para transmitirla, hicimos todo, todo el movimiento para llevarle comida a las personas que estaban ahí en el consulado haciendo guardia, nos pusimos un rato abajo, nos tiraron piedras, unos viejitos que mandaron a tirarnos piedras, bueno, pero el resultado fue que por primera vez en mucho tiempo la oposición ganó en Barranquilla. Entonces, nosotros demostramos que con organización y con liderazgo no podíamos llegar a hacer cosas. Nos seguimos reuniendo, Juan Carlos me llamaba, Juan Carlos es un muchacho que puede ser hijo mío, pero un muchacho con un entusiasmo y con una... Muy valioso, colaborador. Muy valioso, médico, mira, con su esfuerzo, con el esfuerzo de sus papás, ese le cortaron hasta los dólares que a Vivi y ese muchacho se graduó, se graduó de médico. Y ahí echamos para adelante, nosotros tenemos que aprovecharlo y seguimos haciendo campaña por la libertad de Venezuela, hicimos un dossier enorme que llevamos al Congreso colombiano, incluso a la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá, la entregamos en los medios advirtiendo todo lo que podía pasar en Colombia. Hacía una advertencia, correctamente, porque yo leía que era una advertencia que tú hacías en su momento, que ya hace eso un tiempo. Sí, mira, el dossier en la carpeta era así y la entregamos en varios organismos nacionales e internacionales para decirle, miren, señores, acá Colombia es la frontera más grande que tiene con Venezuela y además con una hermandad de toda la vida. ¿Para dónde van a coger los venezolanos si no es para acá? Se van a, entran a pie, entramos a pie cuando queremos, cruzamos la frontera como queremos, hay autobuses que pasaban, pero constantemente era el tráfico entre Venezuela y Colombia. Entonces, una de las cosas que le dice cuando vean las barbas de su vecino alrededor, pongan las suyas en remojo. Llegó un momento en que la frontera empezó a afectarse con los impagos de Venezuela a todos los comerciantes de la frontera, a los ganaderos, a los agricultores, se creó una crisis fronteriza porque esa gente se iba a la quiebra porque el gobierno venezolano decidió dejar de pagar de todo lo que se importaba y empezaron las crisis y nosotros empezamos a recoger aparte de todos esos problemas, recoger todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y todo eso fueron en ese dossier. Y de ahí empezamos. Y desde ahí entonces nace, tú estuviste en contacto con esa realidad incluso política de abandono empresarios y de venezolanos y entonces creas y participas en venezolanos en Barranquilla con acción humanitaria. Sí, empezamos con este grupo para dar a conocer nuestras acciones para alertar copiábamos a todo a Raimundo y a todo el mundo por los correos apenas teníamos un correito Gmail Juan Carlos escribía poníamos las cosas creamos el nombre venezolanos en Barranquilla era muy largo bueno vamos a llamarnos Venezuelaquilla y entonces empezamos a meternos en las redes sociales empezamos a conocer otras organizaciones que ya se estaban formando también en Colombia de venezolanos pero viene esta primera gran ola de después de las después de las de las migraciones de profesionales comerciantes industriales petroleros que venían con visa que venían muchos con trabajo que venían muchos con con plata para poner un negocio empezaron a llegar las personas que cruzaban por las trochas bueno la ola también de los de los deportados de Maduro de de Maduro cuando empezó a marcarle la casa a los colombianos allá y los empezó a pasar de cualquier manera te acuerdas esas imágenes en 2015 y la gente pasaba por por aquel riachuelo con sus con sus colchones de veras de todo eso fue horroroso pero tras de ellos también venían una cantidad de venezolanos entonces uno veía que la frontera empezaba a hervir empezaba a hervir y de pronto por las calles venezolanos pidiendo tú lo veías con la gorrita de lo que está pasando aquí entonces bueno Juan Carlos vamos a vamos a reunir ayudas mira Pili que conseguí un donativo me decía para mandar para Venezuela y lo primero que hacíamos era mandar para Venezuela y reuníamos cajas reunimos una vez más de 30 cajas los mandamos por Cúcuta tuvimos que que pedir regaladas maletas mira lo que hicimos una vez maletas esas carrion la que no la que me dio te sirve la que no te sirve que hacíamos mandábamos los insumos por Cúcuta teníamos un contacto allá entonces ellos desarmaban las cajas de insumos las metían en los carrion y las pasaban a pie como si fuera equipaje personal para que en Venezuela no les quitaran los insumos médicos y las cosas que estábamos mandando en las protestas de aquella época y así pasamos medicina y así mandamos una cantidad de cosas para Venezuela con contactos de a uno en uno con el tío con el primo con el familiar empezamos a mandar cosas para Venezuela pero después empezaste a ver que no era nada más que se estaba llenando la ciudad de personas que se habían venido con una mano adelante y otra atrás ¿cómo hacemos para ayudarlos? Sí, los venezolanos vulnerables ¿cuántos hay en Barranquilla, Pilín? 100.000 150.000 venezolanos una estimación En Barranquilla en Barranquilla sí en Barranquilla hay aproximadamente unos 100.000 venezolanos y la población de Barranquilla es de 1.100.000 o sea que tenemos casi el 10% de toda la población de Barranquilla es venezolano ahora ahora sí eso es realmente un impacto de la creciente comunidad venezolana en Barranquilla Pilín ¿y cómo tú logras las contribuciones para ayudar a tus compatriotas a nuestros compatriotas que eso es un trabajo ahora fíjate ¿cómo llega? Ese es un trabajo duro duro entonces claro nosotros hacíamos todo esto como un grupo organizado con una cantidad de voluntarios pedíamos hacíamos lo poníamos por las redes nos ayudaron los medios locales siempre muy prestos ayudarnos nos publicaban cosas y nosotros en las plazas públicas nos poníamos y los colombianos los venezolanos residentes el que fuera nos traía cositas y empezamos a recoger pero llegó un momento que eso no se hizo posible y decidimos legalizar la agrupación claro la inscribimos en la cámara de comercio que es como se legalizan las compañías las asociaciones acá hicimos nuestros documentos hicimos nuestra junta directiva legalizamos nuestra nuestra asociación para poder acceder a recursos de la cooperación internacional para poder estar formalmente constituidos y poder acceder a recursos porque antes de organizarnos este legalmente ya habíamos contactado a ACNUR ya habíamos contactado a OIM ya habíamos contactado a UNICEF ya habíamos contactado a la OEA ya habíamos contactado todo cuanto organismo creíamos que nos podía ayudar en este en este caso pero para acceder a los recursos necesitábamos organizarnos este legalmente entonces si has recibido si has recibido contribuciones de organismos internacionales contribuciones de compatriotas en Colombia y de allí se hace como hemos recibido en especie hemos recibido contribuciones para luego entregar hemos recibido contribuciones de ACNUR para el financiamiento de la asociación computadores una cantidad de cosas cuando hacemos las jornadas en las calles necesitamos llevar datos necesitamos llevar un computador necesitamos llevar redes necesitamos esas cosas nos ha dado ACNUR nos ha dado FUPAC este y en otras y cuando hemos pedido también USAID este departamento de estado de los Estados Unidos de verdad que reacciona súper rápido súper rápido son muy generosos con con los organizaciones con las asociaciones que ayudan a los venezolanos y no nos entregan recursos directamente ni nos hacen un traspaso de cheque pero le decimos necesitamos tantos kits de 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 aseo para esta época de COVID nos reunimos las asociaciones de la coalición por Venezuela les mandamos una carta hablamos nos pusimos en unas reuniones de estas digitales con eso vamos pásenme el listado de caracterización que ustedes tienen menos mal que ya habíamos emprendido ese trabajo y ya lo habíamos hecho con otras asociaciones también hay trabajos adelantados que le hemos presentado como proyectos la presidencia de la república de Colombia nos ha ido enviando a cada una de las organizaciones a través de las de los gobiernos regionales ayudas alimentarias para los venezolanos te iba a preguntar ¿cómo consideras que se ha aportado Colombia y el gobierno colombiano con los venezolanos? yo creo que magníficamente bien yo creo que magníficamente bien de mis de mis colegas de la coalición o sea de otras asociaciones sabemos que algunos gobiernos regionales o sea municipios no no han tenido la apertura por ejemplo que ha tenido Barranquilla nosotros tenemos acceso directo por ejemplo al secretario de salud del municipio como al secretario como a la secretaria de salud del departamento ahora que antes era la del municipio podemos conversar con ellos el de acción social el secretario de gobierno de ambos de ambos gobiernos tanto el municipal como el departamental este ellos nos hablan claramente de sus necesidades y de sus carencias igual que nosotros le hablamos claramente de nuestras carencias nuestras necesidades y de verdad que se han portado súper bien súper súper bien yo creo que para mí este Felipe Muñoz ha sido muy sincero en su trabajo para con la migración venezolana igual que ahora el presidente Duque ha sido muy enfático y muy sincero en su cariño por Venezuela y en su interés porque la diáspora venezolana no sigue pasando las adversidades que está pasando pero tenemos que recordar que esta migración se vino a un país que no es un país rico no sé esto no es una migración que está migrando a Alemania ni a Suecia ni a Dinamarca están migrando a un país latinoamericano con enormes problemas también con su propia pobreza y además con décadas de guerra con sus propios desplazados y que con todo y eso nos han abierto las puertas este han hecho un permiso especial de permanencia han dado este mensajes desde el gobierno nacional de que ellos agradecen que en otras épocas fue Venezuela la que recibió a los colombianos en una época de muchísimo más dificultad para Colombia pero esta diáspora nosotros estamos en un país que no es un país rico así es es rico en generosidad es rico en gente hermosa pero no no es rico en recursos como para dar a una diáspora de dos millones de personas solamente en Colombia no y la mayoría de ellas en situación sumamente vulnerable así es Pelín y cuando sabes que me han preguntado hay xenofobia en Colombia cuando a ti te hacen esa pregunta qué respuesta construye esto ahí porque es complejo porque efectivamente y le sumo a tu agradecimiento agradecido a Colombia naturalmente por el recibimiento a tantos con nacionales que le han dado beneficios migratorios pero también los medios de comunicación reflejan actos xenófobos contra venezolanos ¿qué opinas tú? Sí pero como yo les digo a muchos yo te pongo eso en contrapeso porque a veces venden más las malas noticias que las buenas entonces si yo te digo aquí que por ejemplo en Barranquilla cuando nosotros íbamos viendo quiénes podían ser nuestros aliados y nuestros líderes nuestros coordinadores en cada barrio encontramos que la señora que en este barrio ayuda a los venezolanos es colombiana que se saca de su comida para entregarle a los venezolanos que se sienta en la puerta a llenar listas para ver cómo va a pedir por los venezolanos porque en un momento que no tenían ni un papel como para exigir un derecho eran estas señoras o estos señores que iban y hablaban por ellos a mí una señora de un barrio que se llama Calaflores me contactó a través del periódico El Heraldo de un periodista del Heraldo para decirme que frente a su casa estaban viviendo cinco familias en las peores condiciones y que ella era una señora humilde pero que no tenía cómo darles más que fuera a ver la situación y ella ella la estaba ayudando entonces de nuestros coordinadores acá en Barranquilla uno es venezolano o sea que vive en ese barrio y es venezolano porque de resto son señoras que de toda la vida han estado ayudando y que decidieron que los más vulnerables en ese momento eran los venezolanos y se dedicaron a ayudar a los venezolanos y son colombianos entonces eso es lo que yo te pongo en contrapeso ¿no? en contrapeso si bien es cierto que habrá alguno que otro que te dice me quiere quitar el trabajo o porque le dan a ellos y a mí no hay muchas otras personas que dicen yo quiero mucho a Venezuela estos son personas necesitadas vienen con niños pequeños no me importa si es venezolano chino, uruguayo japonés español es un necesitado y yo a esa persona la voy a recibir voy a tratar de ayudarle si Pelín realmente las historias y como tú me dijiste son casos aislados que se presentan son casos como muy aislados en medio de un país con múltiples problemas con progresa extrema problemas de desempleo y además no acostumbrado a la migración que no es un factor que no podemos perder de vista Pelín que ya debemos ir cerrando yo te veo y realmente es que me provoca hablar de Venezuela Pelín es que tú eres Venezuela tú has llorado por Venezuela Pelín has llorado por Venezuela sí sí yo lloraba mucho por Venezuela hasta que un día mi cuñada Sonia la hermana de mi esposo me dijo hermana esa Venezuela que tú añoras ya no existe eso que hay ella en ese momento vivía allá esto que tenemos aquí no es esa Venezuela que tú añoras quédate tranquila y eso me fue como un de agua fría yo dije claro que no o sea ese bodrio de país de lo que queda son sus recursos naturales y su gente Venezuela es cada venezolano que está en el exterior y cada venezolano que queda allí ese venezolano bueno que tiene el tricolor en su corazón ese es esa es la Venezuela entonces mientras yo pueda hacer algo por esa Venezuela que la estoy viendo aquí pasar trabajo lo voy a hacer sí no creas es 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 duro pero decidí no no seguir llorando sino actuando actuando y por eso sin descanso sin descanso sí Pilín ¿regresarías a Venezuela? tú en el caso de que haya un cambio en Venezuela tienes una vida realmente ya en Barranquilla hace tiempo estás pero bueno la pregunta oportuna quizás en este contexto ¿regresas? ojalá mis hijos quisieran regresar pero yo creo que ahorita no lo sé ¿sabes? yo a veces digo como una vez dije que la última que salía iba a salir de Venezuela era yo iba a apagar la luz yo ya no voy a decir de esta agua no beberé pero acabo de cumplir 57 años de aquí a que salgamos de eso yo no sé qué edad tendré sí y y entonces está en veremos pero es que tú vamos a detener nos ahí porque sobre pronósticos de Venezuela todo el mundo periodistas gurúes gurúes globales bueno periodistas de radio filósofos todo el mundo habla de lo que va a pasar en Venezuela pero las mises y yo voy a aprovechar la oportunidad de tenerte a ti mis mundo 1981 ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿qué crees tú que va a pasar en Venezuela? a ver es que el panorama es tan incierto yo sí quisiera que la transición fuera lo más pacífica posible sí pero es que no estamos hablando es que el problema cuando tú quieres negociar algo tú quisieras negociar con una persona como de tú a tú pero aquí estamos unos tú que somos seres humanos y allá están del otro lado unos seres indescifrables o indescriptibles es mejor la palabra o sea yo no sé qué son ellos porque no tienen humanidad porque no tienen conciencia porque si tuvieran humanidad y conciencia ya hace rato hubieran dejado el país si tuvieran un poquito de vergüenza ya hubieran dejado el país porque a las primeras tú ves un un gobernante por muy malo que sea a las primeras que el pueblo se le voltea a las primeras que el pueblo lo critica le critican la operación le hacen un cacerolazo le hacen manifestaciones de mucha gente va y dice no definitivamente lo estoy haciendo desastroso mejor me voy pero es que a esa gente se le ha hecho todas las manifestaciones de repudio habidas y por haber y es que no tienen conciencia entonces si mi idea es yo quiero negociar contigo deberías poder negociar de tú a tú yo no creo en las soluciones bélicas de verdad que no las creo primero porque no hay la fuerza del lado de la oposición para hacerlo no hay la plata no hay la fuerza no hay el ejército para hacerlo quisiera que fuera una negociación quisiera que fuera salte te vas para donde te quieras ir déjanos el país y nosotros lo recomponemos luego que 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 las cortes internacionales los juzguen los juzguen porque son muchos a quien juzgar pero de verdad quisiera como que pasar la página empezar a perdonar y reconstruir mi país si de verdad que después de lo que has dicho un último mensaje para cerrar a los venezolanos a tus compatriotas que te están viendo en Estados Unidos en Panamá acá en Colombia en Madrid un mensaje para los compatriotas venezolanos que lindo yo creo que mi mensaje es el de siempre no desistir y sobre todo para los que estamos fuera saber que cada uno es Venezuela afuera ok para los que están adentro ustedes siguen llevando Venezuela en sus manos la tienen en sus manos entonces sigamos teniendo esperanza sigamos luchando por la Venezuela que queremos por recuperar los espacios que hemos perdido pero sobre todo tengamos mucha fe en cada uno de nosotros y en todo lo que está haciendo y unidad por favor no nos destruyamos los que queremos que Venezuela vuelva a la libertad que Venezuela vuelva a recuperar su camino los que tenemos eso en mente por favor no nos destruyamos entre nosotros pero que sigamos para adelante que sigamos para adelante me gusta esa frase y la palabra unidad que lo expresaste muy bien con tus manos que así sea una unidad para todos los venezolanos y podamos realmente retomar la senda democrática en Venezuela gracias Pilín la verdad que ha sido una conversación muy grata para mí yo estoy en Bogotá tú estás en Barranquilla somos dos venezolanos en Colombia gracias por haber compartido con todos nuestros seguidores nos vemos pronto y muchísimas gracias que estés muy bien gracias hasta luego gracias